Nelson, hablando de lo de Yankee, ahora que todo ha mermado, ya, y lo vemos y lo podemos analizar un poquito más, tú acabas de decir que el Big Box es el máximo líder, no estoy hablando del público, siempre digo que el público se comporta como ellos deseen comportarse, aunque nos esté malo, porque es el público, son los que nos consumen, pero ¿cómo tú crees que se comportó el género, observándolo desde afuera, con Daddy Yankee, con lo del tema? Con el tema nuevo de Daddy Yankee, sí, con problemas, ¿cómo se comportó el género? ¿Cómo tuviste a gente reaccionando? Porque hubo mucha gente que se dejó sentir en las redes sociales, porque quizás esperaban el Rich Girl, en los 90, o esperaban algo, es que hablando de Daddy Yankee no hace sentido, porque es que yo lo considero a él, o sea, trabaja desde los 90, y en el 2021 todavía sigue el número uno, o sea, las casualidades no existen, el tipo sabemos que es el más que ha trabajado, ¿verdad? Ahí estamos claros. Hace dos semanas yo saqué un tema que se llamaba, que se llama Futuro X, tú lo oyes y es un maldito pop, es un maldito reguero, yo le digo un significado a ese tema, que es que tu vida va a la velocidad de tu conexión, yo quería dar un mensaje, si tú no tienes internet, tú no tienes nada, y ese tema Futuro X, lo que te transporta a eso, Daddy Yankee, si tú te fijas, tiene una batería bien pesada, tiene unos chanteos bien pesados, pero a lo mejor la gente como, o sea, a lo mejor la gente está esperando el Rich Girl, el Pounder solo, y no es así, ¿me entiendes? Y aparte de eso, es como la musa corre en el estudio, la musa corre de diferentes maneras y se expresa de muchas maneras, en ese momento el estudio es algo mágico, se sentaron a su ritmo, me gustó, vamos a darle encima, se fue, que no podemos, bueno, la gente se deja sentir como ellos, ¿verdad? Se sientan, pero pienso yo que lo que esperaban es que iban a escuchar Daddy Yankee cuando estaba allí en Bellini, en San Juan, o en Lucas, en no, ve, es real, Bellini, Bellini, Bellini no se rió porque él no sabe qué es Bellini, sí, no sabe qué es Bellini, bueno, me pueden, me pueden explicar para que, me pueden explicar para que hace un chiste con delay, por favor, Bellini era una discoteca famosa en, en San Juan, pero ya para allá, para el 90, 91, era la competencia de Dinois, ya, para que sepa, entonces, ¿qué pasa? Eh, Dinois también era una discoteca. No sé mamabicho, eso lo sé mamabicho, eso lo sé, cabrón. Y tenía un letrero que se llamaba Lucas, no decía Dinois, decía Lucas. Día Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que quizá, pues, la gente esperaba eso, pero, un par de años antes le dio Shakey Shakey, fue mundial. Uldi Rome, sendo un reggaetón de la mata. Dura para mí. Es difícil, eh, llegar a una conclusión aquí, cuando las redes, sabes, tendría que estar tú 24 horas encima de las redes, explicando a la gente qué es cada cosa, cuando, como digo yo, el género se nos fue de las manos, el género no es de nosotros, el reggaetón no es de los boricuas, el reggaetón es del mundo. Sí, ya es del mundo. Porque ahora mismo, ahora mismo tú tienes a Diplo, acaba de sacar un tema con, con Guayna. Esos son baterías, son baterías, estilos de Montbatón, porque se adapta a lo que hace Diplo, pero tiene sazón, está ahí. Y, y los integrantes, los cantantes, de los productores, que son del reggaetón, así hagan una salsa y le metan un dembow por debajo, sigue siendo el reggaetón, porque el tipo no vino del pop, vino del barrio, vino de ahí, y eso es lo que está produciendo. Aunque este bote, que este bote, díganme una explicación a ustedes, que este bote.